¿Y qué? ¿Salimos ganando? Sí, yo creo que sí, salimos ganando Es muy por encima de su valor real Y... a ver, perdemos un jugador clave Porque Tierman está siendo de lo mejorcito del equipo Pero yo creo que a la larga va a salir rentable Yo creo que a la larga va a salir rentable Y vamos a poder fichar jugadores que estén a su nivel e incluso por encima Vamos a ver porque Tengo por aquí comentarios vuestros Y vamos a ver... vamos a ver qué podemos hacer hoy Vimos ayer que a Messi se le ha acabado el contrato Vimos ayer que al señor Lionel Messi se le ha acabado el contrato No lo tengo aquí en preselección, no pasa nada, se busca Ningún problema, vamos a buscar a Messi, a ver No lo voy a intentar aún porque creo que no tengo ni siquiera para pagarle el sueldo Pero en cuanto tenga el dinero de Tierman Vamos a intentar traer a Messi ¿Vale? Ahí lo veis, contrato finalizado en seis meses Creo que no puedo... es que no puedo ni siquiera enviarle esto, ¿no? Es que creo que no puedo ni siquiera enviarle esto Dos años clavado para el primer equipo Es que no queda Es que no puedo Es que no puedo y solo tengo que pagarle el sueldo Es que no tengo ni para pagarle solo el sueldo Madre mía, bueno De momento esperamos ¿Vale? De momento esperamos Voy a ajustar esto Es que no llega a 100.000 Sí, a 100.000 se llega Pero a 100.000 y poco más Vale, pues como digo, vamos a esperar Vamos a avanzar un poco Y a ver si nos dan el dinero de Tierman Si nos lo dan Que espero que sí Pues intentaremos fichar a Messi Entre otros También me habéis recomendado sobre todo Renato Sánchez, ¿no? Me lo habéis dicho mucho Es un jugador similar a Tierman Un jugador joven Con mucho potencial Y que puede subir rápido, ¿no? Podemos tener un rendimiento suyo Prácticamente Dos semanas A lo mejor lo podemos tener ya con 80 de media E incluso puede que ya tengase 80 de media, ¿no? Pero si no lo tiene Pues en dos, tres semanas entrenándolo Llegaría Porque empieza con 78 de media Y tendríamos un buen rendimiento Por parte de este jugador desde el principio, ¿no? Tenemos el partido contra el Sporting ahora El Sporting está no bueno Nosotros octavos Si ganamos nos ponemos por delante del Madrid Por delante del Villarreal Y por delante del Espanyol Ojo que el partido este es importante, ¿no? Tierman todavía no se ha ido Puede ser su último partido Y se podría despedir bien del equipo Ojo, cuidado, ¿eh? Que lo mismo El Liverpool se echa para atrás No vendemos a Tierman Y se acaba el episodio sin fichajes También puede ser Marca Tierman, marca Tierman Es que, a ver A ver Tierman es un jugador clave Pero si pagan 100 millones Adiós Adiós muy buenas Marca Castro Marca Borja Borja, Borja Siempre ahí atento para marcar Y espero que para darnos la victoria Efectivamente victoria Tres puntitos Que nos llevamos Uno, dos Ganamos al Sporting Con goles de Borja y Tierman Dos jugadores claves Sin duda Sin duda ¿Hay algo nuevo? No, no hay novedades de momento Y estamos cuartos Estamos cuartos Estamos cuartos Estamos cuartos Lo vuelvo a repetir Porque es que Estamos cuartos Joder Vale Me callo Morira sube a 78 Me parece bien Simansky también sube a 58 Y seguimos a la espera de Tierman No hay novedades No hay novedades A ver Voy a jugármelo un poco ¿Vale? Voy a jugármelo un poco Y voy a poner el ventilador ¿Vale? Lo voy a dejar un poco Espero que no se oiga mucho Voy a intentar que no se oiga mucho El ventilador Pero es que tío Me muero de calor tío Y Este vídeo va a ser un poco prueba Del ventilador también ¿Vale? No lo tenía para nada pensado Pero es que según avanza el episodio Me estoy muriendo más todavía de calor Y Y no sé Voy a poner el ventilador Espero que no se oiga De todas formas De todas formas Revisaré el vídeo después Y veré que tal Pero yo Como digo Espero que no se oiga El ventilador Si se oye Pues no lo volveré a poner Si no se oye Pues perfecto No hay más Mandemos una contra oferta Por riesgo de Dos millones y medio A ver si vendemos a riesgo Tío Sería bueno Porque es un jugador que sobra Seguimos avanzando Y en Tierman No hay novedades Hay un mensaje ahí No hay novedades De Tierman No hay ninguna novedad De Tierman Tenemos oferta Por Sergi Enrich Pero a ver No puedo vender a Sergi Enrich Así como así No puedo porque no tengo un recambio No tenemos ahora mismo Un recambio de Sergi Enrich A ver Estoy pensando Dejadme un momento Que piense Es que Ahora mismo Realmente falta un jugador ¿No? A ver No nos falta un jugador Para completar el equipo Bueno Podría ser Borja de extremo Pero no Borja de extremo No Realmente Caxmarek Se podría quedar Se podría quedar Este jugador Del filial Perfectamente Y Borja Pasara a ser Delantero suplente Vamos a hacerlo De hecho Total Es que ni Borja Ni Sergi Enrich Son jugadores Para jugar En la banda Así que Yo creo que Podemos jugar bien así Con Borja delantero centro Caxmarek En la banda Y fichar un jugador Para la banda Yo creo que es lo mejor Que podemos hacer Vamos a vender a Sergi Enrich Pues Y voy a ver en los comentarios Si me habéis dejado Algún jugador así Para la banda Porque me habéis recomendado Centrocampista Sobre todo Pero Un Ángel del City Un Ángel del City Un Ángel del City Es delantero ¿Verdad? Yo diría que sí A ver Vamos a ver Las negociaciones Como van Vale Vamos a ver La de Enrich ¿Qué ha pasado Con lo de Tielemans Tío? Oye Se ha echado para atrás El Liverpool A ver Tampoco me importa Que se haya echado para atrás ¿Vale? Eran 100 millones Que nos habrían venido bien Tampoco teníamos mucho tiempo Para fichar 10 días o así Pero Pero vaya Se ha echado para atrás ¿No? El jugador rechazó la oferta El jugador rechazó la oferta ¿Cómo? ¿Cómo el jugador rechazó la oferta? Han llegado a ofrecerle un contrato Y ha sido el propio Tielemans Tielemans siente los colores Tío Vamos a aplaudir a Tielemans Aquí todos venidos Teníamos ahí 100 millones Pero el tío Siente los colores Tío Tielemans Eres un grande Eres grandísimo Se ha quedado Pero se ha quedado Ofreciéndole a Liverpool 6 veces más De lo que cobra Sin palabras Yo estoy sin palabras Ahora mismo El Sporting Conmocionado Por la petición de Mered Pues yo estoy conmocionado Porque Tielemans Ha ya rechazado A Liverpool No me lo esperaba Para nada Superior a la validad De jugadores Si el jugador tiene 2.200.000 De valor Y os pido 2.500 No es superior A la validad De jugador A ver Superior sí Pero Es mínimo No me jodas A ver Escalante Escalante Le pedí 80 millones Al Bayern Creo Y no sé si No lo pagaron Ni de coña Rechazó el Bayern Y ahora va a rechazar El Newcastle Bueno pues Se queda Tielemans Y no lo vendemos Por 100 millones Pero no lo hemos vendido Porque Tielemans No ha querido Merete Puedes marchar Ojo a esto Merete Puedes marchar ¿Cómo que Merete Puedes marchar? Uf Estoy viendo ahí El Celta El Celta Está interesado Transferible Vamos a por Merete Vamos a por Merete Valor 8.000.000 Moral Se marcha Hostias Es que no tengo Para pagarle Vamos a intentar Meterle a un jugador Hay que traer A Merete Hay que traer A Merete No podemos dejar Escapar esta oportunidad Me hace falta Dinero Hay que sacar Dinero De donde sea Pero no podemos Dejar escapar a Merete No me jodas Vamos a meterle A Alejandro Galvez El tercer central Es el tercer central Del equipo Alejandro Galvez Es que no tengo Para pagarle No tengo para pagarle No sé si Ahí aparece el escudo Del Celta Junto al del Sporting No sé si el Celta Estará en negociaciones ya Pero Pero tío Es una oportunidad Que no podemos dejar escapar Merete es un grandísimo jugador Y si podemos ficharlo Lo hacemos También tenemos por ahí A Serien Rich Si vendemos a Serien Rich Fichamos a Merete Si no aceptasen La oferta De intercambio Partido contra Celta Venga En casa Y en principio Como no jugamos la copa Es un partido por semana Y no hubiera problema Nos enfrentamos Dos veces seguidas Al Sporting Bueno Ahí está el calendario El calendario es increíble Nos enfrentamos al Sporting En la ida Prácticamente El último partido Seguramente será O el penúltimo Y es el primer partido O el segundo De la segunda vuelta A ver Vamos a mirar Se puede comprobar fácil Si hemos jugado ya Contra el Celta No No hemos jugado contra Celta Quiere decir que De la primera vuelta Nos enfrentábamos El penúltimo Contra el Sporting Y en la segunda vuelta El primero Pues nada Pues nada Qué bien Eso en realidad En la liga española No pasa En la inglesa sí Y por eso creo que Que pasa aquí en el juego Porque aquí Aquí se basan en la Premier Se basan en la Premier Prácticamente En su totalidad Estoy esperando un gol No cae el gol Pues nada No cae el gol Pues nada Nano aparece Marca Pedro León Pedro León Si es que es decir Pedro León Y Pedro León marca Y es decir Borja Mayoral Y Borja Mayoral Ha salido al campo Y espero que marque Y si no marca Al menos que no empate el Celta Vamos a ganar Vamos a No, no, no Bongonda Bongonda No, no No había ninguna necesidad Hombre No había ninguna necesidad De que empatases el partido En el 84 No había ninguna 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 Maldita necesidad Joder Vale Voy a alojar un poco El ventilador No sé cómo estará No sé cómo estará Vale Ya Ya veré después Lo mismo El vídeo es un fail Y se escucha el ventilador Todo el rato Y molesta No lo sé Tengo que probar Vale Tengo que probar ¿Podría probar en un vídeo aparte? Sí Pero no Hoy no me daba tiempo Hoy Tengo que terminar En cuanto termine de grabar el vídeo Tengo que renderizar y subir Porque si no No llega ¿Podría haberlo probado otro día con más tiempo? Podría Pero es que nunca había tenido la calor que tengo hoy Vale Nunca Podría soportarla De momento podía soportarla Pero ya hoy no Ya hoy no podía soportarla A ver Un millón novecientos No voy a pedir más Porque antes se han rechazado dos y medio Vamos a aceptarle esto Y oferta por Adrián González No tengo interés en venderlo Pero si llega una buena oferta Buena oferta Estamos hablando de nueve millones Por ejemplo Estaría dispuesto a venderlo Tiene 29 años No es que tenga una gran media No va a subir más de media Así que si llega una buena oferta por él Puede saldrá Nos acaban de comunicar Que Jorge Mere ha decidido fichar Por el Real Club Deportivo Español En lugar de por nosotros Deberás fijarte en otros jugadores Y dice No, realmente no No me tengo que fijar en ningún otro jugador Porque Mere era una oportunidad de mercado Si no se puede Pues no se puede El Sporting aprovecha la insatisfacción de Mere Por ocho millones Por ocho millones Mere, tío Por ocho millones Mere Si llego a tener dinero Lo ficho Si llego a tener dinero Lo ficho Pero sin pensarlo Pero es que no tenía Es que no tenía Vamos a avanzar un poco Anda Hemos hecho una buena primera vuelta Estamos en puestos europeos Y si continuamos así Podríamos llegar a A acabar en la temporada en Europa Hay que tener eso en cuenta Superior a la validad del jugador Bueno Pues si es superior Pues no paguéis 12 millones quiere pagar el Sevilla por Sesgi Enrich Me parece muy bien Y tenemos una oferta por Pedro León Pedro León yo creo que es intransferible Pedro León es intransferible Lo siento mucho Pedro León es intransferible, tío Es intransferible Es uno de los mejores del equipo Aunque de valoración esté bajo Es que tiene solo 75 de valoración Pero es que en cuanto a rendimiento Es de lo mejorcito Junto a Tielmans Y Bebe, podríamos decir Son de lo mejor Sin duda Vale, pues En principio Al haber vendido a Sergi Enrich Tenemos la oportunidad de fichar un extremo Yo creo que un extremo es lo mejor que podemos fichar ahora Incluso Incluso lateral derecho Incluso lateral derecho Poner a A Peña de extremo derecho Y a Inuit de extremo izquierdo Vale, sí He visto antes que me decíais por ahí A Bellerín Pero Bellerín 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 se nos va Ginter Ginter sí que puede ser Ginter sí Ginter sí Bueno Ginter sí Bueno No sé cuánto puede costar Ginter realmente Vamos a preguntar al Dormund Cuánto podría costar el Ginter De Messi nos olvidamos Lógicamente De Messi nos olvidamos Vale, si hubiésemos vendido a Tielmans Habríamos tenido dinero para pagarle el sueldo Pero es que No tenemos para pagarle el sueldo a Messi Es increíble Pero cierto Vamos a hacer una consulta Y a ver qué nos dice el Dormund La consulta la uso poco Pero en este caso Como no tenemos dinero para ofrecer Pues Pues vamos a preguntarles Y a ver qué nos dicen A ver, vamos a intentar ajustar Lo del presupuesto salarial Pero No nos llega ni de coña No Llegará a 200.000 200.000 sí que llega Igual Messi no Pero me habéis dicho que Isco acaba contrato Puede ser interesante fichar a Isco Puede ser interesante No sé si habrá renovado A ver, a lo mejor lo has renovado Y no se puede hacer nada Pero No, pues Pues no he renovado No he renovado No he renovado Pero tampoco tengo para pagar 250.000 Qué bien, ¿no? Qué bien Sí, muy bien Se puede ajustar esto Lo puedo ajustar un poco más No Se queda en 230 Pues 230 Podríamos intentarlo igualmente En vez de ponerle 250 Que es lo que cobra ahora Ponerle un poco menos Que no va a colar No, ni de coña Pero si intenta, tío Si intenta Imaginaos que traemos a Isco Pues Pues sería una sacada de fichaje, ¿no? Clave para el primer equipo Lógicamente Si cuela, cuela Y si no Y si no, pues Pues nada Tampoco pasa nada Lo más normal Es que Rechace Incluso teniendo el dinero Para Messi Lo más normal Es que rechazase Que Que rechazase, sí Eriksen es con K, tío Pensaba que era con CK Pues no Eriksen es otro jugador Que me habéis dicho Que acaba contrato Y efectivamente Acaba contrato Y además cobra menos que Isco Igual Eriksen Hombre, más fácil que Isco Va a ser seguro Porque cobra menos La posibilidad está ahí Ya veremos Ya Ya veremos Y me habéis dicho que Tomas A ver, Tomas también os digo A ver No sé si me lo habéis dicho Para fichaje O para O porque se queda sin contrato La verdad Vamos a buscarlo igualmente Tomas 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 Joder Es que este juego Está rotísimo, tío Si se llama Tomas Partey ¿Por qué busco Tomas Y no aparece? Es que ahora seguro Que busco Partey Y sale Tomas Partey, ¿no? Tampoco, tío ¿Dónde está? ¿Qué le pasa a este jugador? ¿Dónde está metido? Vamos a buscarlo en el Atlético Porque, madre mía No sé cómo se llama No sé cómo se llama Vamos a ver cómo se llama Aunque aquí yo creo Que todos sabemos cómo se llama Pero nada Parece que no ¿Dónde estás, Tomas? No está en el Atlético Yo no sé si ha salido cedido Si lo han vendido No lo sé ¡Hombre! ¿Quién tenemos aquí, Teo? ¿Qué tal? Máquina, Teo Miranda también está por aquí Miranda supuestamente está cedido en el Inter, ¿no? Creo que está cedido con opción de compra O algo de eso No está, no está Tomas, tío No sé dónde No sé dónde está No puedo saber dónde está A lo mejor sí No, no creo que pueda saber dónde está Igual sí Si lo han fichado en este mercado Y está por aquí Lo puedo ver Si no, no Pues no, no está aquí Pues nada Adiós Me da igual Tampoco, a ver Era un jugador que podría haber venido bien Si venía gratis Pero para ficharlo tampoco lo veía Vale Isco y Ericksen rechaza Me parece totalmente lógico Y vendemos a Sergen Rich Esto Esto es interesante Soy uno de los principales jugadores en mi equipo Y no creo que me convenga cambiar Igual 200.000 ya te llama más la atención Ericksen De Isco voy a pasar Porque a Isco no le podemos ofrecer más Porque no tengo más Bueno, ahora sí tengo más Ahora sí tengo más Vamos a ponerle 300.000 a Isco ¿Por probar? Por probar no vamos a perder nada 300.000 a Isco Y a Ericksen le hemos puesto 200.000 A ver qué tal 19 millones de Inter 19 millones de Inter No tengo 19 millones No tengo 19 millones De hecho no tengo ni siquiera 9 Le voy a poner 9 Pero no los tengo Tengo 9 Bueno, sí Realmente sí Porque cobra menos Podría mirar jugadores que acaban en contrato El Eibar ha vendido a su estrella En Rich A Sevilla A ver En la vida real Sí se puede decir que En Rich Es una de las estrellas del Eibar Aquí en el juego no lo es Porque no ha dado rendimiento En ningún momento Así que no se puede decir Que sea estrella Vamos a... Quería mirar una cosa Quería mirar de hecho Los jugadores estos Tío No puedo ceder a nadie No hay jugadores cedibles Hay un jugador cedido Hay otro que está cedido En el equipo Que es Franrico Y tenemos cedible a Benítez Que a Xemaray De momento se tiene que quedar No me molesta que se quede Para nada No me molesta que se quede Pero si se puede mejorar su posición Pues mejor El tema del lateral derecho No sé si tenemos por aquí Por aquí igual tenemos algo Por aquí igual tenemos algo Vamos a buscar defensas Vale Vitante Yo no sé quién es Vitante Está Inter Durno es el lateral izquierdo Kozke Kozke no me convence Tiene ya 30 años Y tampoco es que tengo No me diga Espectacular Ibrahima Mbaye No tengo ni idea De quién es Ibrahima Mbaye Pero me gusta Ese nombre Voy a intentar ficharte Ibrahima Mbaye Vamos a hacer una consulta Al Bolonia Y a ver cuánto puede costar Este jugador Dependiendo de lo que cueste Me lo pienso Pero vaya Puede ser un buen jugador Fulquier está por ahí Pizzini No, 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 no Dani Alves Dani Alves acaba contrato Dani Alves acaba contrato Dani Alves acaba contrato Y Dani Alves sí es un jugador Al que podemos fichar Dani Alves sí es un jugador Al que podemos fichar Tiene ya 81 de media 34 años Está Prácticamente acabado Es un jugador Es un jugador Es un jugador que sí Podemos fichar Y que puede venir muy bien Puede ser una estrella Aquí en el Ibar Vale, de momento Lo dejamos ahí De momento lo dejamos ahí Y quiero buscar Es que, tío No sé si se puede buscar Jugadores que estén Acabando contrato Es que no se puede buscar Jugadores que están Acabando contrato A ver, se puede buscar Jugadores que ya No tienen contrato Pero No es esto No es esto Lo que quiero buscar Podríamos mirar De todas formas A ver si hay algún Jugador conocido Pero Hombre, conocido Puede estar Arbeloa Arbeloa igual es un buen fichaje Tío Ojo, ojo, ojo Vamos a buscar a Arbeloa Vamos a buscar Arbeloa Sigue jugando Sigue jugando Álvar Arbeloa Vamos a intentar fichar a Arbeloa Cuatro años de contrato A ver, ¿ahí tiene Arbeloa Cuatro años de contrato? Voy a ofrecer dos millones No voy a ofrecer más, eh Cuatro años de contrato Con el West Ham Pero si se ha retirado ya Arbeloa se ha retirado ya No sé cuánto Contrato Ha firmado la vida real O firmó en su momento La vida real Con el West Ham Pero aquí tiene cuatro Bueno, no lo sé ¡Hostias! Que me ha aceptado Disco ¡Hostias! A ver, a Dani Alves no Dani Alves no A Dani Alves le insistimos Tío, le ponemos a 150 Primera portería imbatida No me convence Pero se la vamos a dejar Se la vamos a dejar Eh Es que ha aceptado Disco Pero es que también ha aceptado Ericsson Ojo, ojo, ojo Cuidado Y han aceptado la oferta por Arbeloa Eso era importante Eso era importante Vamos a ponerle promesa Para el primer equipo Grande Arbeloa Grande Arbeloa A ver Eh El episodio está para acabarlo ya Porque ya llevamos aquí Más de 20 minutos Pero quiero avanzar un poco más Un poco más Ir un paso más adelante Y ver si Alves también acepta También acepta a Alves Y no acepta a Arbeloa Ah, que quiere tener más importancia Me parece normal Arbeloa Me parece normal Vamos a ponerle irregular Para el primer equipo Y tenemos también ahí La consulta de De Mbaye 4 millones y medio Vamos a ofrecer Vamos a ofrecer 3 y medio Vamos a ofrecer 3 y medio Porque a lo mejor este jugador Es interesante para ficharlo Ibrahim Mbaye Pero a ver A ver, a ver, a ver Os planteo la situación Tenemos para la próxima temporada A Alves Isco y a Eriksen No podemos fichar a los 3 Porque no nos llega Pero Yo creo que a 2 de ellos sí Y sabéis de que 2 os hablo Os hablo de Eriksen Os hablo de Alves ¿Por qué? Porque A Isco lo tenemos en el Madrid Isco podemos hacer la de ficharlo Y venderlo Pero esa jugada muchas veces no funciona Ha habido muchas veces Que no ha funcionado esa jugada Entonces ¿Se puede intentar? Sí Pero Yo creo que lo mejor es fichar a Eriksen y a Alves Yo creo que lo mejor es fichar a Eriksen y a Alves, tío Los fichamos Los traemos libres Y nos hacemos un equipazo, tío Fichamos a 2 pedazos de jugadores, tío Increíbles Eso sí Tendríamos que quedarnos con Kaxmarek Hasta final de temporada ¿Pero alguien va a poner alguna pega? Pues no Porque Kaxmarek Es la hostia Es la hostia Es la hostia Así que nada Yo creo que lo vamos a dejar por aquí Lo que os he dicho A ver Podéis dejarme en comentarios vuestra opinión Pero lo que he dicho es importante Isco no va a jugar Isco si lo ficho no va a jugar A Isco si lo ficho es para venderlo Entonces Yo creo que es preferible Fichar a Eriksen Y a Alves Antes que a Isco No nos va a llegar para los 3 Si nos llega para los 3 Ficho a los 3, lógicamente Pero en caso de que no llegue Yo creo que Eriksen y Alves Tienen prioridad En fin Espero que os haya gustado este episodio Yo creo que lo vamos a dejar ya por aquí Episodio completito Hemos terminado la primera vuelta Hemos acabado sextos En puestos europeos A 2 del tercero A 2 del tercero Que se dice pronto Y hemos acabado Sin Tielemans Sin la venta de Tielemans Digamos Porque Tielemans Sigue en el equipo Y nada Vendiendo a Sergen Rich Que era importante A riesgo también Y nada tío Estamos aquí Flipando Con que Eriksen Y Isco Hayan aceptado Venir a Al Aigar Alves mira Me lo creo Porque estaba ya al final de su carrera Pero Los de Isco y Eriksen Cuidado Ya lo veremos en el siguiente episodio Espero que os haya gustado este Y ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós